Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos a la guía del logro que nos queda con incas. Un dios sol, asun got en inglés, que tenemos que formar incas, que ya lo hemos hecho en primeros pasos de los incas. Y en el logro todo se une. Esta es una continuación directa de estos dos vídeos que comento. Tenemos que adoptar todas las instituciones, esto incluye la industrialización, por tanto mínimo hasta 1750 y algo. Y tenemos que poseer toda América del Sur como núcleo de los incas. Esto significa que tendremos que atacar a Portugal y a la vez significa que tendremos que atacar, bueno, pecarnos con Inglaterra y España. Así que puede ser complicado cuanto menos. En cuanto a lo que hicimos, un poco de shenanigans. He destruido unas cuantas fortalezas porque esto se nos fue la olla completamente. Pero es que ya llevaba un mental boom encima para sacar la misión esta. Que por cierto, hemos desbloqueado guardia Paco Yoc, que no cuesta profesional del ejército. Y da daño de moral recibido menos 20% y daño de por choque recibido menos 20%. Y nos mejora el privilegio estamental de los Paco Yoc. Cuerpo de oficiales da más uno de choque y más uno de maniobra. Si lo hacemos por ahí. Ya te digo, vaya mierda de misión en verdad. O sea, aquí nos quedaba. Mira esto de por aquí. Techo de oficiales, voy a ponerlo. Y tenemos que conceder el general. Voy a dar un general que nos lo da. ¡Holo, holo! ¡Nice! Vale, normal. También te digo, normal. Después de todo lo que hicimos para conseguir tradición militar. Solo nos faltaría que no nos saliera generales buenos, ¿sabes? A ver qué más tenemos. Cómo vamos de tecnología. Bastante bien. Tenemos que spawnear el comercio mundial por eso. Y voy a chutar todos los consejeros. Voy a bajar la autonomía de todos los fuertes. Y la primera parte del vídeo será centrada en arreglar nuestro país. Un poco. Que se nos fue mucho, mucho de las manos, yo diría. Y un montón de sobre extensión que complica esto. Y muchos eventos de sentimiento de nacionalistas. Que no nos permitirá reducir el mantenimiento de las fortalezas. Tanto como nos gustaría. Lo que voy a hacer. Provoca revuelta para cargarnos los rápidos. Estos de por aquí, al menos. Y así nos los cargamos antes de que sea tarde. Voy a poner el coste 1 de modificador de coste de estabilidad. Lo que he hecho también es cambiar la compromisa con la nobleza. Para reducir el coste de estabilidad. Y a ver si nos libramos de tener que pasar algún desastre. Eso ya es positivo que estamos ganando dinero. Lo único es que tenemos mucho. Se nos va mucho dinero en intereses. Por básicamente la estabilidad. Estamos pagando 5,5. Y antes 6,6. Que era una barbaridad. Bueno, 6,5 perdón. Para agarrar el conspeccionado como tengamos. Como tenemos mucho super extensión. Muchos préstamos mucho de todo. Que muy mala pinta. Ahí se nos carga toda la estabilidad. Que teníamos. Bueno, después te la idea era un rato. Para aumentar la estabilidad. Espero que no me vuelva a bajar. Porque si no ya sería catastrófico. Y como no. Me ataca España. Aunque lo podríamos utilizar. En nuestro favor. Ya que Francia y España están en guerra con nosotros. Podríamos hacer. Algo de transportes. Embarcar por aquí. En las Islas Galapagos. Y luchar puramente contra Portugal. Solo contra Portugal. Bueno, pues este cual. Voy a doy a los franceses. Me ha dado un porrón y medio de Warscore. Así que no sé cómo está. En qué situación está. Los franceses. No tienen muy buena pinta. Vale. Hemos pillado unos españoles. Tenido calentitos. Bueno, hemos perdido una estabilidad. Pobre evento. No mola nada esto, tío. Me quedan desembarcar los españoles. Vale. Tenemos tecnología militar 17. Se han metido justo en la guerra Portugal. Ok. Mínimo tenemos ya las Islas Galapagos. Vale. Hemos reventado a los españoles. Pues están entrando por Brasil. Podría ser un poco problemático. Vale. Por fin. Restaurar el orden. Voy a intentar hacer algún que otro Corea ahora. A base de luchar en fortalezas. Podremos ganar la guerra, yo creo. No lo veo tan loco poder pillar la provincia que necesitamos. Voy a hacer algún que otro Corea en funcional sobre extensión. Si no se han muerto el gobernante, ok. No sé por qué tienen mucha fixación con Mixer. Supongo que por eso, por lo que no pueden bajar más abajo. Y las fortalezas están siendo su perdición, la verdad. Tenemos 43% de Warscore. O sea que es una verbalidad. Bueno, acabas de Stack Viper también los franceses. Tenemos 49% de Warscore. ¿Qué es esto? Madre mía. Conceder el general a todo. Claro que sí. Vamos a ver qué general nos saca. Bastante más mediocre que el anterior. La verdad, el anterior estaba chedísimo. Era una locura. Pues pensaba que nos costaría más recuperar el país. A ver, sí que es cierto que debemos 21k. Pero cuando no tengamos rebeldes ni nada podremos asentarnos bien. Y no habrá problema, yo creo. Vale, tenemos la Capi de México por aquí. O sea, la saca contra los franceses. Mira, nos deja firmar la patria. Voy a pillar también la provincia de Francia. Así nos molesta más. Y algo de dinero que nos ayudará a recuperar nuestras finanzas. Y Portugal está colonizando aquí abajo. ¡Hala, hala! ¿Pero cuántos se han metido aquí abajo, tú? Vale, tendremos un poco más de problema. Que no solo las galapagos metemos. Vamos a cortar los de cuajo porque esto no puede ser. He vendido bastantes títulos. A ver si podemos devolver los dineros. De hecho, lo que voy a hacer es que como tenemos bastante más desarrollo. Voy a devolver el de 1% de interés para volver a pasarlo. Reestructuración de la deuda. Me gusta. Bueno, al menos si no estamos por encima de 100. Lo que también voy a dar es derechos para la tierra. Para tener capacidad de gobierno suficiente. En 1620 podemos atacar Río de Plata. Y no sé si creemos que no hay ninguna colonia de Portugal. Y así ya lo tendremos. Voy a hacer cores prioritarios a provincias de Ouro. Así que ganamos más dinero. Voy a regénesis de la historia también. Nos da más una a todo. 355. No tenemos casi rebeldes. Voy a desactivar fortalezas y todo para ganar un poco más. Tupac Amaru. Ok. Y Cótico 4 que lo podemos convertir en un 665. Este tío será la leche. También tenemos que pasar comercio mundial. De hecho, voy a guardar dinero para el comercio mundial ya directamente. Y estamos acumulando bastante poder diplomático. Mierda. Me he gastado dinero para devolver los préstamos. Nos queda una provincia más para colonizar. Y todo lo otro ya será conquista contra otra gente. Nos queda dos años. Voy a pasar comercio mundial. Perfecto. Y tenemos ya tecnología 18. Tanto diplomático como militar. Inglaterra es reformado. Tú. Apenas curset. Madre mía. Vale. La tregua ha acabado. Así que toca pegarnos. Si es aumentando el mantenimiento del ejército puede que sea mejor la verdad. Que nos dé mejores resultados que esto. Sinceramente. No sé si hay alguna islita que también cuenta aparte de las calapagos por aquí. Como América del Sur. Si es así tendremos que hacer una flota de verdad. Bueno, 100%. Genial. No tenemos super extensión así que solo tendremos que preocuparnos por algunos rebeldes que saldrán por ahí. Poco más. Y nos tenemos que pegar con Escocia. Nos pegaremos con Salzburgo, Mann, Francia y Guilherme también. Inglaterra contra Austria, Portugal, Hainaut, Akisgrán y Normandía. Lo mejor que nos podría pasar es que Inglaterra ataquese a Escocia, pillase estas provincias, convertirse en una colonia y la podríamos atacar gratuitamente. Estamos llenando los fuecos ahora con colonos. Tenemos la federación a coma. Vamos a compartir mapas. Ellos sí que saben de la existencia de estas zonas. Esto es espectacular. Y de la plata también, claro que sí. Vale, ahora ya tenemos esto. Voy a meter en el logro. Y efectivamente tenemos que pillar las islas Malvinas de España y la isla San Pedro también. Así que tenemos por delante unas cuantas guerras todavía. Las dos terrestres no me preocupan en exceso. Estas dos, pillar estas dos islas me preocupa un poquito más, la verdad. Otros dos huecos menos que tendremos que rellenar. Vale, no tenemos ningún préstamo. Esto es inaudito total. Podemos ya abdicar al que teníamos. Genial, genial. Y el génesis de la historia. Toma ya. 6, 6, 5. Y con 15 añitos. Voy a aumentar uno de estabilidad. Y vamos a recontratar consejeros. Ahora que podemos. Y está disponible el nuevo tipo de fortaleza. Por lo que tendremos que actualizar un poco las fortalezas cuando tengamos dinero. Voy a pillar ideas defensivas para reducir el mantenimiento de la fortaleza un poco. Y ganar el mantenimiento de la fortaleza. No lo pillamos en el anterior vídeo. Y ahora sí. Me sobra bastante poder militar. Así que eso también influye. Bueno, la cuestión. Vamos a entrar otra vez en guerra. Sinceramente no creo que haya ningún problema. Vale, hemos pillado justo cuando están desembarcando. Y les hemos reventado. Claro que sí. Que van a un lugar donde no está colonizado. Esto no me mola nada, tío. De esta zona de la Europa. Solo necesitamos ganar batallas. Ahora no sé dónde van. Y ya lo tenemos. Pongo que traer más soldados. Y me salta ahora reformas radicales. Tú. Pues... Ok, I guess. Vamos a atacar a los franceses en general. Y esto es de tres estrellas. Y nos cuesta. Esto es increíble. Esto es fantásticamente espectacular. ¿Por qué se pueden retirar, tío? Lo tendré que petar todo de fortalezas a penalti. Y mientras tanto voy a stack wipeando franceses. Que van desembarcando siempre en el mismo punto. En esta fortaleza. No sé qué tiene de especial esa fortaleza en concreto. Pero vale. Venga. Menos escroceses en... El de América. Fuera de aquí. Volveros a vuestra isla en particular. Mi continente no lo tocaré. Y a los franceses no sé muy bien qué pretenden, la verdad. Venga, otra vez sin general, tío. Pues son genios. Venga, otro está quiet. Voy a pillarle las provincias. Perfecto. Pues Escocia y Francia lidiados. Lo que voy a hacer es mejorar las fortalezas. Aparte voy a poner fortalezas donde se necesita. Y poco a poco iré llenándolo todo. Mira. Nos ha atacado los fenómenos de los españoles. Genial. Un poco raro decir genial cuando te están atacando. Pero está bien. Está bien. Eso sí. Vamos a contratar más ejércitos. Porque mi idea es invadir esas islas de por ahí abajo. Así que tenemos que estar preparados. Lástima que seguramente ganen puntuación de guerra por nuestro aliado. Pero bueno. No creo que pase nada. Mierda, nos han pillado. Bueno, el barco se va. Que en verdad el barco no nos iba ni a por nosotros, creo. Ah, estamos reventándolos. Lo que podemos. No podemos ayudar mucho a nuestro colega. Bueno, lo bueno es que tenemos 24 y 20k aquí en las islas. Que me dirás tú cómo invadirán. Con cuántas tropas tienen que invadir. Para que les salga bien. Y recapturar las islas. Reconquista de Kiyakas. Quieren esta provincia ellos. Pues buena suerte con eso. Mira, tienen 41k que han venido aquí. No me había fijado. Vamos a por ellos. Voy a pedir compartir mapas de Río Grande. Vale. De California, si puede ser. Ahora menos podemos ver en dónde tenemos que ir. Esto es Ukapi. Vamos a por Ukapi. Venga, ya no me jodas que se retirarán teniendo una fortaleza propia a medio de la selva. Me ha ido a por otra fortaleza. Portugal aquí abajo, ok. Vale, he afirmado la paz con la Federación Acoma al menos. Esto significa que estamos ganando la guerra por muchísimo. Podremos firmar la paz ya. Vamos a firmar la paz con Portugal. Y con España por las dos islas. Genial. Pues nada, los incas todos unos guerreros, eh. Madre mía. Vale, nos queda incorporar fábricas, ilustraciones e industrialización. Hacer estos dos cores. Y conquistar estas tres provincias. Esto ya lo tenemos bastante, bastante encarrilado. Y de mientras lo caeré también será acabar de colonizar todo esto. Para que quede bastante más bonito. Voy a volver a poner las tropas por aquí en el suelo. Y tenemos aún más capacidad de gobierno. Y al final lo pondré todo en estados y ya lo tendríamos. El que sí que iría bastante bien. Iba a decir prepararnos para la institución de las fábricas. Tenemos alguna. Pero ya no nos da tiempo, la verdad. Aún así por el tema económico voy a hacerlo. Y podemos mantener la autoridad inca siempre a 100. Esto está muy bien. Y tachán. Tenemos un cacho más para nosotros. Vamos a atacar ahora sí a Inglaterra. Y a ver quién nos lo encontramos por aquí. Si hay mucha resistencia o no. Voy a contratar más tropas de infantería. De momento todo tranquilo. Hay algún barco y otro por aquí. ¿Puedo llegar a interceptarlo? Y que va rápido tú. Pues al final no. Barcos de comercio así que. Vale, esto sí que nos interesaría interceptaría. Que seguramente llevan tropas. Vale, se han retirado. Como tenemos ya la provincia. Podemos llegar a conseguir 25. De puntuación de guerra. Poder poseer la zona del Causus Belli. Me deja construir Chichen Itza. Ah bueno, claro. Me lo deja porque he aceptado la cultura yucateca. Ya tenemos todas las ideas defensivas. Voy a ver qué políticas puedo pasar. Voy pillando algo de capturar flotas. Pero bastante, bastante poco. La verdad. Se han muerto 5.900 ya solo por desgaste. Nuestros 960 por desgaste. No sé en cuál lugar. La verdad. Ahora que tengo un montón de poder diplomático. Lo que podemos hacer es convertir la cultura. Que no sea aceptada. No sé por qué la platense, la cultura está aquí arriba y la brasileña está abajo. Qué raro. No han querido atacarme a estos tíos. No sé en cuál estado estará Inglaterra para estar tan jodida. Es top 5. Grandes potencias. Es muy raro. Y mira que tiene también Austria. Tiene un montón de gente. Pues no quieren. Vale, ya podemos. Perfecto. Pues ya tenemos todos los requisitos. Tenemos que hacerlo core. Pero ya tendremos todos los requisitos. Se ha muerto el gobernante. Guau, es pochísimo el que tenemos ahora. Bueno, aún así le podemos mejorar un poco. Regénesis de la historia. Ya tenemos por fin la institución de fábricas. Voy a incorporarla. Perfecto. Y ahora ya. Solo nos quedan dos instituciones. Y tal que así es un poco AFK este logro. Pero bueno, me lo sacaré yo. Y así lo tendremos. Después de ya casi 100 años de haber pasado la última misión. Podemos pasar a otra misión. Que es el simposio de dos mundos. Que nos da esplendor. Y el simposio de lo viejo y lo nuevo. Que nos da en Cuzco coste de desarrollo menos 10%. Pues... O vale. Y aparte estamos a punto ya de pasar la ilustración. Creo que me toca así. Estoy flipando hasta con esta provincia. 4 de desarrollo, tío. ¿Qué es esto? ¿Puedo bajarlo más? Creo que es el mínimo, ¿no? No sé. 4 de desarrollo. Con la universidad y todo. Y ha sido mejorada ya 6 veces. Y aún así está 4 de desarrollo. ¿Pero qué es esto? Oh, Dios. 25 de desarrollo y nos cuesta 20. Voy a poner un colono. Tenemos también ya la misión de conectar los dos océanos. Que nos da la decisión, creo. O bueno, el hecho de poder construir Panamá. Que nos cuesta en este caso 27.000. No sé por qué pone aquí Build Great Project Time. Y Build Great Project Cost. Deben haberse descuidado. Como que está en modo de bug. De alguna forma. Raro. Nos queda la mitad todo así para construir el canal de Panamá. Y por cierto, la ilustración todavía va a su ritmo. Tarde o temprano llegará y la podremos conseguir. Y lo que sí que no podremos conseguir casi nada es carbón. Tenemos dos provincias en toda América del Sur. Potencialmente de carbón. Y de América Central que tenemos va a la mitad de toda esta zona. Tampoco ninguna. Y con esto el Imperio Inca en 1711. Oh, empezó la construcción de Canal de Panamá. Este timeline es bastante loco. Y como no tenemos a nadie más dentro del grupo. No vemos el mundo. Y tampoco nos interesa ver el mundo. Solo vemos lo justo y necesario que es nuestro querido Imperio Inca. Tenemos ya para incorporar la institución de la ilustración. Vamos a ello. Y ahora podremos desarrollar un poco las dos provincias que tenemos. Carbón. Ahí está carbón y carbón. Voy a poner dos hornos. Me he dedicado solo a hacer economía. Y podemos pasar y a potencia hegemónica económica. Tampoco es que nos sirva de mucho. Que mejor forma de acabar el vídeo. Que spawneemos nosotros mismos la revolución industrial. En Santa Catarina. La revolución industrial. Se ha de decir que has spawneado aquí. Porque supongo que el lugar donde había más poder comercial en el mundo. No tenía un horno. O si tenía un horno en una zona de carbón no tenía 30 de desarrollo. O lo que sea. Así que perfecto. Tenemos un poco de maná. ¿Y cómo se expande esto? 0.14 al mes por tener fábricas textiles. En el mismo continente que el origen de la industrialización. Bueno. Y seguramente en la otra banda donde tengamos desarrollo. Bastante alto en carbón. Tiene un horno y está en el mismo continente que el origen de la institución más 2.20. Ok. Ya se está expandiendo bastante, bastante rápido. Tenemos dinero de sobra para incorporar. Tenemos 235.000 ducados. La verdad es una locura. Pero con esto tendremos todos los requisitos para completar el logro. Un diosol. Por aquí. Y sin descubrir nada más. Fuerza de América es espectacular. Que tengamos todas las capitales descubiertas. De hecho lo que podríamos hacer. Compartir un mapas con nuestro aliado austria. Mira Mar Caribe. Tenemos un cacho de Mar Caribe. Noreste del Pacífico. Pacífico Sur Oriental me interesaría. Ahí está. Perfecto. Y el Atlántico Sur también. Perfecto. Sabemos que ya era algún barco y ir al Atlántico Norte. Vale. Tenemos un poco más descubierto. Vale. Ya la podemos incorporar. Es gracioso que de solo una institución que hemos logrado spawnear. Que precisamente la última y sea la industrialización. Pero bueno. 15k ducados. Para incorporar a la institución y tendremos el logro. Claro que sí. Ahí ya está. Un diosol. Forma Inca. Adopta todas las instituciones. Y posee toda América del Sur como provincias núcleo. Ahí lo tenemos. Y más saltado el logro. En este momento lo mismo. Perfecto. Y andremos los dos logros de los Incas. Así que nada. Esto es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Ha sido un poco distinto. La verdad. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Puedes unirte a los miembros del canal y ser mecenas. Si quieres apoyar directamente al canal. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!